Esta misma tarde nos desplazábamos a las instalaciones... ...del Conservatorio Elemental de Música Ramón Corrales... ...que ha organizado para el próximo viernes... ...el primer concierto de marchas profesionales... ...que correrá a cargo de la Agrupación de Música de Grazalema... ...también Isabel Martín se refería al concierto sacro... ...del jueves día 14 en Santa María la Mayor. Pues sí, mira, el jueves día 14 de la semana que viene... ...tendremos un concierto a las 6 de la tarde en Santa María la Mayor... ...en el altar mayor, nos encontraremos allí con los alumnos de la escolanía... ...con otros alumnos que tocan instrumentos, con profesores... ...y vamos a ofrecerle a la ciudad de Ronda... ...y a toda la comunidad educativa de nuestro conservatorio... ...pues un concierto sacro que ya es tradicional en nuestro centro educativo... ...y estamos muy contentos porque ya se ha hecho tradición... ...en que lo hagamos e invitamos a la ciudad de Ronda... ...y a todos los pueblos alrededor y de donde vienen muchos alumnos... ...aquí y a que asistan, ¿no? ...será a las 6 de la tarde y esperamos que sea de su agrado. La verdad que se hace una gran actividad aquí, tenéis bastante niños... ...¿nos puedes hablar un poco del trabajo que se realiza a diario... ...aquí en el Conservatorio Lamentar? Bueno, pues además de que el número de alumnos está aumentando por años, ¿no? Son seis instrumentos los que se imparten... ...piano, clarinete, guitarra, violín, viola y cello... ...además de eso, pues la actividad vocal es muy importante... ...con el coro y la instrumental a nivel de la orquesta... ...y de lunes a viernes pues estamos aquí impartiendo clases... ...los niños vienen no solamente de nuestra ciudad... ...también de toda la serranía y de la comarca... ...y la verdad es que la música va sonando... ...el conservatorio ya tiene, ya está sentado de muchos años... ...y hacemos eso pues con nuestro esfuerzo y de todos, ¿no? ...pues intentamos hacer buena música, que llegue a todo y sobre todo... ...que los niños la descubran y que después la disfruten. Isabela, ¿cuál es la edad recomendada para comenzar con el aprendizaje... ...de un determinado instrumento? Los niños nos llegan a nosotros con ocho años, el mismo año que los cumplen... ...entonces ahora se acaba de terminar el periodo de prescripción... ...y los niños que cumplen ocho años este año, valga la redundancia... ...lo que sea el 31 de diciembre, pues entran, con ocho años entran todos... ...de todas formas. Es una satisfacción para nosotros ver como las prescripciones... ...cada año se van incrementando, también por la publicidad... ...y las actividades que nosotros hacemos, los profesores con conceptos didácticos... ...visita a los centros de primaria de Ronda y la comarca... ...y la verdad es que la música va sonando, los niños están muy entusiasmados... ...la descubren como arte, descubren también su propio instrumento... ...y la vamos haciendo sonar en boca y en manos de todos. Y eso que se plasma en conciertos como el de, por ejemplo, este próximo jueves... ...que nos estabas comentando, ¿realizáis una gran actividad a lo largo de todo el año... ...ofreciendo todo ese aprendizaje al pueblo de Ronda? Bueno, a mí me toca este año, por ejemplo, la responsabilidad de las actividades transescolares... ...entonces pues prácticamente toda la semana hay alguna actividad... ...si no es una audición por instrumento, por departamento... ...y en este final del segundo trimestre pues tenemos, por ejemplo, en esta semana... ...dos audiciones, una que fue el lunes, otra que esta tarde que es de los de Cuerda... ...en el Joaquín Peinado, el viernes es el concierto, el concierto de... ...el primer concierto de marchas profesionales que lo dirige un compañero del centro... ...y después, en esta semana, pues además del concierto de, el concierto sacro... ...donde los protagonistas, se puede decir que son los alumnos de la escolanía... ...los alumnos de coro, pues también tenemos el viernes en la parroquia Santa Cecilia... ...los descalzos, también participan en un acto de hermandad de nuestros... ...de los remedios y las angustias, a las siete y media donde quedan todos invitados... ...también tendremos una mención especial porque se le ha escrito una plegaria... ...a la Virgen de las Angustias y será muy emotivo y se le estrenará y dedicará... ...y después a la vuelta de vacaciones, el día 28 en Montragón... ...pues también habrá otra audición, o sea que prácticamente toda la semana... ...si no hay una o dos, hay tres audiciones o actividades... ...y eso es muy importante porque la música hay que hacerla sonar. Bueno, pues esto surge a través de aquí del Conservatorio de Música, ¿no?... ...del que yo pertenezco como profesor y se me ocurrió la idea de... ...de bueno, pues de organizar todos los años un concierto de marchas profesionales... ...en vísperas a la época que nos llega, de la Semana Santa, ¿no?... ...y como director de la agrupación musical de Grazales... ...pues se me ocurrió que fuera la primera banda en asistir a este concierto, ¿no?... ...y pues nada, el repertorio que vamos a tocar... ...pues son marchas profesionales muy conocidas... ...a nivel de las cofradías de aquí de Ronda, de Sevilla, de Cádiz, de Málaga... ...como Caridad de Guadalquiví, Pasa los Campanilleros, Aires de Triana... ...en fin, que son marchas todas prácticamente conocidas por el mundo cofrade. Nos comentabas que esta iniciativa queréis que tenga continuidad en el futuro. Yo espero que si el centro puede que todos los años organicemos este tipo de conciertos... ...porque al centro le viene muy bien organizar estos eventos... ...para los instrumentos que tenemos aquí en el centro... ...y después para el mundo de las bandas que hay aquí en toda la cerranía de Ronda... ...que son bastantes bandas las que podemos contar con ellas... ...incluso Ronda que tiene dos bandas de música, ¿no?... ...y además con cada vez más nivel, ¿no?... ...entre la banda de Nuestra Señora de Rosario de Riate, las dos bandas de Ronda... ...y las diferentes que hay en la comarca... ...yo creo que es algo que cada vez tiene más adecto en la música cofrade... ...tenemos muy buenas bandas. Sí, 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 yo hombre, yo llevo unos años aquí trabajando en el centro... ...y conozco a directores de las bandas de alrededor de Ronda... ...y me consta que tienen bastante nivel las bandas de aquí de los alrededores de este pueblo. Bueno, pues Jesús, esperaremos impacientes hasta el viernes para escucharos... ...estaremos allí en el Teatro Vicente Espinel... ...muchas gracias por atendernos y que vaya bien ese concierto. Pues nada, invitar a todos los que quieren ahí... ...y que la entrada es gratuita y que nada, que allí nos vemos a las 8 de la tarde... ...esperemos llenar este magnífico teatro que tenéis.